esta nueva entrega de Guantanamero Bueno, yo contentísimo como siempre cuando vengo a Guantanamo la posibilidad de cantar en un lugar como este que tiene significativa importancia para mi Teatro Ovaso yo creo que ahí está mi inicio el día de hoy ha sido mágico de verdad yo no estoy en condiciones realmente óptimas físicamente pero la magia esa que se transmite esa empatía que hay entre entre el público que me aplaudo el público que caborea mis canciones los amigos que veo que hace muchísimo tiempo no veía eso nos reato la alimenta y nos da fuerza para hacer el concierto como el que hicimos hoy que bueno realmente yo estoy feliz con lo que sucedió pero estoy la mayor felicidad y el mayor agradecimiento se lo doy al público que hasta me apoyó en las canciones y de cierto modo participó un desconcierto tal como si fueran cantantes como yo un regalo a los guantanameros y a la cultura cubana por supuesto un día como hoy que ya sabemos que estamos celebrando para y bueno cuando hablamos de cultura cubana todos estamos celebrando y felicitando a todo el pueblo de Cuba ya sabemos lo que tenemos de las entrañas de nuestra cultura y nuestra pasión y nuestra pasión por las artes y por todo lo que tenga que ver con cuente un poquito de lo que está haciendo Guardo ahora y de sus proyectos bueno son varios proyectos varios proyectos primero perdón me quiero darle las gracias a todos los municipios que me recibieron con todo este cariño ahora y de antes porque esto es una continuación de prácticamente una gira que hicimos por casi todo que a esta vez le tocó a San Antonio le tocó a a Manuel Tames y el otro municipio y Caimanera por suerte gracias a todos por ese recibimiento que me han dado tanto el gobierno el partido cultura y sobre todo por esa acogida maravillosa que me siento feliz casi me han dejado bien agotado pero bueno ya tengo tiempo para recuperarme nada estamos inmersos en varios proyectos uno de ellos que que pienso que para mí en estos momentos tiene un rock muy importante es un disco que se llama época de amar ya saben que siempre estoy ahogando por el amor por esta por esto que tantas cosas que tantas faltas nos hacen y estoy inmersos en este disco junto a Alejandro Rodríguez que ya saben que él y yo tenemos una trayectoria como compositores como autores y esta vez estamos musicalizando la esencia de las cartas de antemanuales hicimos un libro editado en Venezuela y que vamos a hacer una revisión acá en Cuba donde aparte del libro puede tener también 10 temas compuestos por Ale está Guardo y el burro el último y también está como realista y compositor también de algunos de los temas está Héctor y la lista que ya mostramos trabajando y bueno algo que ya no es sorpresa porque lo he dicho en muchísimos medios en la capital y donde quiera que tenga la posibilidad es decir es un festival que se está gestando en La Habana pero va a ser acá en Guantanamu este festival se llama Chocolate con Café y es la mezcla pura Guantanamera por historia ya saben no vamos a acordar en eso pero sabemos lo que significa para Guantanamu el café y el chocolate entonces este este festival va a ser netamente cultural es decir no solo va a estar en la manifestación de la música sino casi casi todas las manifestaciones posibles que podamos abarcar en el festival vamos a tener una muestra es decir una preedición a partir dentro de la Guantanamera vamos a hacer como especie un lanzamiento de este festival y yo creo que la primera edición va a ser a partir del 2016 pero ahora vamos a calentar un poquito y vamos a lanzar esta propuesta que ya por cierto hoy que lo sepa todo todo el pueblo de Guantanamero por cierto hoy el gobierno municipal el partido el gobierno en sí nos reunimos en cultura por supuesto con Arturo con todos estos personajes que tienen que ver mucho con lo que hoy en día sucede en Guantanamo nos aprobaron el proyecto estoy muy feliz y quiero que eso merece un aplauso aquí a los señores sobre todo las cosas beneficiar el talento el talento guantanamero se va a todo el mundo va a en la que la gente